Hoy nos convoca, hoy nos trae al barrio, les decía, la presentación de las mejoras que se han hecho en esta plaza, en este espacio público, que es para la familia, que es para los jóvenes, que es también para los niños, que es también para la escuela. Como lo decía Daniel, la escuela también va a aprovechar esta plaza. La escuela, veíamos con la comisión y con Nicolás Palacios, el director de servicios públicos, hacer alguna mejora más, incorporar algún juego más, bancos, mesas, que no pudimos traerlo porque lamentablemente quedaron bajo las aguas del río Uruguay. Pero en los próximos días y en la medida en que el agua siga descendiendo, que es lo que todos queremos, vamos a poder incorporar a esta plaza esas mejoras. La iluminación LED también es fundamental. Nosotros estamos en un proceso de cambio de la iluminación de toda la ciudad y cada vez que se promueve o genera un espacio público, tratamos de colocar iluminación LED porque es un elemento además que contribuye a la seguridad y a mantener los espacios públicos. También le pedimos a ustedes la colaboración del barrio para mantenerlo sin perjuicio de que la Intendencia también hará la tarea de mantenimiento que le corresponde. Hay un grupo de jóvenes con los que hablamos antes de llegar aquí. Nos comprometíamos a generar también, a trabajar sobre una cancha de fútbol para que allí también puedan hacer deporte. Lo vamos a estar coordinando los próximos días, creo que es fundamental. Y nosotros desde la Intendencia promovemos en general la promoción del deporte. De hecho el sábado estuvimos en el Quincho acompañando a Sudamérica que cumplió o festejaba sus 82 años y allí firmábamos una documentación para que esta institución tenga el terreno, un terreno de 25.000 metros cuadrados en donde va a tener su cancha de babi, su estadio propio, un lugar también para el esparcimiento de la familia.